¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Entérate a la emisión de este lunes 11 de noviembre de 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefania Espinosa que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate, con la información del que hace el electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Aprueba Consejo General dictámenes y resoluciones de la fiscalización a los partidos políticos correspondiente a 2018. Llama a consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba a defender la democracia. Modifican lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. Consejeras y consejeros asisten a la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto que solicite el Instituto para 2020. Presentan informes sobre la emisión de los códigos de ética y conducta del Instituto. El INE es reconocido a nivel nacional por innovar en la protección de datos personales. Determinan metas para el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral CIGE 2020. Aprueban modificación de la cartografía electoral de los municipios de Matamoros y Torreón en el estado de Coahuila. En sesión extraordinaria del 6 de noviembre, el Consejo General aprobó los dictámenes de la fiscalización a los partidos políticos nacionales con acreditación local y con registro local correspondientes al ejercicio 2018. El consejero Benito Nassif se refirió a este trabajo de fiscalización y explicó que derivado de las faltas cometidas, se interponen multas de más de 580 millones de pesos. Un universo fiscalizable de 627 informes. En su totalidad se reportaron 17 mil millones de pesos de ingresos y 16 mil 500 millones de pesos de egresos. Una primera conclusión es que las reglas funcionan para incentivar que los partidos políticos reporten sus operaciones, además de que estos muestran interés en hacerlo. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que el Instituto cumple una vez más con el mandato de transparentar los gastos ordinarios de los partidos. En 20 años, la fiscalización electoral se ha convertido en el diseño de la democracia mexicana no solo en una herramienta para la rendición de cuentas, sino que se está consolidando como un incentivo para el fortalecimiento administrativo de los partidos. Agregó que para fortalecer el sistema de partidos es importante generar un contexto de exigencia que transparente el uso responsable de los recursos. Por ello sostengo que la fiscalización, como decía hace un momento, no tiene un carácter punitivo, sino que es una útil herramienta para la rendición de cuentas. El apuntalamiento del sistema de partidos y un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política. Cuidar el sistema de financiamiento a los partidos significa cuidar el sistema de partidos. Debilitar la fiscalización evidentemente no lo implica. Y hoy más que nunca, en los tiempos difíciles para la democracia en el mundo y México, necesitamos partidos fuertes, competitivos y que tengan condiciones de equidad para el acceso del poder político. Este es el propósito de este ejercicio de fiscalización. En la sesión, consejeras y consejeros se pronunciaron sobre iniciativas para eventuales cambios a la ley, que se discuten en el Congreso y que tienen que ver con las obligaciones y el financiamiento de los partidos al respecto del consejero presidente. Pero los partidos políticos tienen una finalidad específica en el sistema de partidos, a diferencia de otros entes del Estado. El bienestar social no es responsabilidad de los partidos, al menos no de su financiamiento, sino del Estado mexicano. El dinero de los partidos es indispensable para tener un sistema de partidos fuerte, pero el dinero a los partidos debe ser utilizado para eso, para fortalecer al sistema de los partidos. Hay otras responsabilidades que les responden a otros entes para satisfacer lo que son necesidades sin duda fundamentales del sistema de partidos. La consejera Claudia Zavala señaló que este tipo de cambios debilitaría la democracia. Un partido político no puede tener como finalidad la gestión social, porque de allá venimos. Los partidos políticos con esas dádivas entonces generaban los votos a favor. También se están despachando con el uso de remanentes, rompiendo el principio de anualidad del recurso público. También el tema del padrón electoral. Pero es que no sólo pega a la transparencia que debemos de tener, es que pega a los derechos de las y los ciudadanos. ¿Y de dónde viene esto? De la experiencia reciente de las multas, de lo que no están de acuerdo, de que el Estado actúe con ese imperio. Y eso es lamentable que se venga de ahí. Podremos no estar de acuerdo, pero creo que lo que no podemos hacer es debilitar a nuestra democracia a través de estas propuestas. En la entrega 2019 del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la defensa de la democracia es una responsabilidad de todas y todos que supone defender las libertades y derechos que la sustentan. La democracia es y ha sido una afanosa y compleja construcción colectiva. El resultado del esfuerzo y compromiso de muchos actores políticos y sociales, entre ellos el periodismo, el periodismo libre, por supuesto, desplegado a lo largo de décadas. Del mismo modo, la defensa de la democracia es una responsabilidad de todas y todos. Si no cumplimos con ello, poco a poco, tal vez incluso de manera imperceptible, la democracia se nos puede, como la arena, ir de entre las manos. Son, no lo olvidemos, tiempos de defender la democracia y eso supone defender las libertades y derechos que la sustentan frente al poder, frente a los poderes. El presidente del INE dijo que las democracias de América Latina requieren de un periodismo riguroso, plural y exigente. Cuando la construcción de nuestra verdad colectiva, la que entre todos integramos con información veraz, se pierde, tiende a perderse entre la desinformación y la saturación noticiosa. Y es en esos momentos cuando el periodismo se vuelve clave para la salud de la vida pública y la convivencia democrática. Sin periodismo independiente y crítico, no hay democracia posible. Nuestras democracias, la de México y la de América Latina, requieren de un periodismo riguroso, plural y exigente si queremos preservar la vida en democracia. El miércoles pasado, la consejera y consejeros del INE, Claudia Zavala, Lorenzo Córdoba y Benito Nacif, así como el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, tuvieron una reunión con integrantes de las comisiones de presupuesto y cuenta pública de gobernación y población, así como de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con el fin de explicar el presupuesto de 12.493.3 millones de pesos que solicita el Instituto para 2020 y los 18 grandes rubros en los que se planea destinar. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló que el presupuesto recoge las buenas prácticas que generan ahorros y que permiten mantener las funciones esenciales del Instituto sin descuidar la certeza de las elecciones. Dijo que el proyecto de presupuesto es acorde a las circunstancias del país y busca mantener en óptimo funcionamiento al INE, tanto en sus oficinas centrales como en sus 32 juntas locales ejecutivas, 300 juntas distritales y en los más de 900 módulos en los que cada año se expiden alrededor de 16 millones de credenciales para votar. Recoge las buenas prácticas que en los meses y años recientes hemos instrumentado para generar ahorros y que nos permitan mantener las funciones esenciales del Instituto sin descuidar los procedimientos que dan certeza a las elecciones y sin sacrificar derechos y conquistas laborales de nuestro personal. La tercera parte de 2020 ya es año electoral en plena forma. En septiembre comenzará la elección, insisto, la organización de la elección más grande de nuestra historia. Esto nos impide volver a cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas o mantener plazas congeladas que son indispensables en el diseño legal actual para poder desplegar adecuadamente la organización de las elecciones. El presidente del INE refrendó la voluntad de la autoridad electoral de colaborar con el gobierno y los distintos entes públicos para que se logre la austeridad. Sin embargo, apuntó que la austeridad no significa dejar de gastar, sino gastar bien. Además advirtió que cualquier reducción presupuestal podría poner en riesgo funciones fundamentales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, Benito Nacif, dijo que el gasto programado busca que el Instituto pueda cumplir con todas sus atribuciones constitucionales. Este presupuesto del 2020 es un presupuesto de un año preelectoral. La comparación tendría que hacerse con el presupuesto del 2014, solo que en el 2014 no existía el INE, existía el IFE. Y ha cambiado muchísimo la institución de lo que era el Instituto Federal Electoral a lo que es el Instituto Nacional Electoral. El número de atribuciones ha crecido. Entonces hay que tener en cuenta todo eso que ha pasado. Al participar por cuarto año consecutivo en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019, convocado por el INAI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la UNAM, entre otras instituciones, el Instituto fue reconocido con una mención especial por su política innovadora para el tratamiento de datos personales en el proyecto Modelo de Operación para el Cumplimiento de Principios y Déberes en Materia de Protección de Datos Personales. El modelo del INE integra los factores de eficacia, integralidad, calidad, innovación, impacto y certeza, y es replicable en cualquier institución, lo cual representa un elemento de utilidad pública. Además, el uso de este esquema le ha permitido mantenerse como una institución confiable en beneficio de la población de la que posee información. Como parte de sesiones extraordinarias que llevó a cabo el Consejo General el miércoles pasado, las y los consejeros modificaron los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en propaganda y mensajes electorales. La consejera Adriana Favela explicó parte de estas modificaciones que fueron ordenadas por la Sala Regional Especializada. Lo que aquí se está regulando es precisamente ya la presencia de los menores de edad en actos proselitistas y estamos hablando de que si es una presencia o una participación activa, desde luego tendría que haber una autorización parental y el consentimiento informado de los menores. Y si se trata de algo que es meramente, o sea, que no estaba planeado más bien, llámarlo de alguna manera, entonces puede seguir el evento inclusive transmitiéndose, pero si ese evento luego se quiere subir a redes sociales para que se esté consultando o se esté difundiendo, entonces si no se tiene la autorización parental o el consentimiento informado de los menores, entonces lo que se les pide a los partidos políticos es que se difumine el rostro. Por otro lado, fue presentado un informe sobre la emisión de los códigos de ética y conducta del Instituto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que estas normas del INE se replantearon en el contexto de una obligación que vincula a todos los órganos autónomos y de gobierno. El código de ética y conducta se están reformulando bajo el nuevo marco normativo y se cumplen por parte de los responsables, de los entes responsables de su emisión, con lo que mandatan las reglas generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Este código tiene como objetivo exponer los postulados éticos de manera sencilla y clara para facilitar su difusión, comprensión y asimilación por parte de los servidores públicos electorales y de aquellos particulares que tengan algún tipo de vinculación con la función electoral. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo señaló que son prácticas que deberán ser parte de una cultura institucional. Se trata de traducirlo en la acción, en que nos apropiemos de lo mismo que en nuestra práctica llevemos a cabo lo que son los principios que emanan de estos dos importantes instrumentos. Además, en la sesión se determinó la representación legal de la organización Redes Sociales Progresistas AC ante el INE en el proceso de constitución de partidos políticos nacionales 2019-2020 y fueron establecidas las metas para el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral CIGE 2020, que operará en las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo. Por otro lado, fue aprobada la modificación de la cartografía electoral de los municipios de Matamoros y Torreón en el estado de Coahuila. Al participar en el seminario Avances del sufragio efectivo frente al fraude electoral organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que deben diferenciarse las conductas ilícitas del fraude electoral, el cual dijo se trata de una actuación dolosa que busca la modificación sistemática y organizada de los resultados electorales para alterar la voluntad de la ciudadanía. Agregó que la democracia en México es producto de cambios políticos y avances colectivos en más de tres décadas que permiten hoy un sistema electoral robusto. Destacó que parte del combate al fraude es la denuncia y señaló que en el país existen las condiciones para que en las urnas se respete la voluntad de la ciudadanía. Claro, nadie está vacunado de una vez y para siempre y por eso acciones contra el fraude no solamente han sido parte de nuestra historia, sino tienen que mantenerse hacia adelante. Pero yo creo que sí ha habido alternancia, aunque eso no explica nuestro sistema democrático. Que haya alternancia o no, no significa que un sistema sea democrático. Un sistema democrático implica que haya posibilidad real de la alternancia, condiciones reales para que haya alternancia. Si hay una alternancia, eso lo deciden los ciudadanos con sus votos. Claro, con ciertas garantías, que por cierto existen. Y la mejor prueba de que en México vivimos, digamos así, no vivimos una alteración, eso, masiva, además de los votos, es justamente que ha habido ese índice de alternancia. Y por cierto, un dato, no hay un solo beneficiario de la alternancia. Todos los partidos políticos se han beneficiado de la alternancia que en los últimos años hemos tenido. El presidente del INE se pronunció por el cuidado de la democracia. Llevamos una serie de elecciones en las que las voces de fraude son cada vez más aisladas. Eso quiere decir que vamos por la buena ruta, que no debemos bajar la guardia, que tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho bien y cuidar esas construcciones que son producto de una lucha plural, diversa, que no responde a un partido, a una ideología, a un hombre, sino que es una lucha de generaciones que nos ha traído a donde tenemos y de la que depende que no perdamos lo conquistado, sino más bien lo reforcemos hacia adelante. Luego de que el pasado 30 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara la acción declarativa interpuesta por el INE con el fin de que el órgano jurisdiccional determinara con claridad el periodo del mandato del Gobierno de Baja California, el 6 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Instituto ante la Corte con el fin de que se declarara inconstitucional el Decreto 351 que amplió de dos a cinco años el mandato de gobierno de Jaime Bonilla. El INE anunció que en próximos días interpondrá una controversia constitucional ante la Corte con el fin de preservar el orden democrático en Baja California y en todo el país. Al inaugurar la Tercera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe Fuentes dijo que preocupan las desigualdades sociales, políticas y económicas entre países y regiones, pues han provocado una reducción en los niveles de apoyo a la democracia y a la cultura de la legalidad. Al participar en el foro Derechos Humanos de las Mujeres, acceso a la justicia a 25 años de la Convención de Belém do Pará, el magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata reconoció que México no está bien en el combate a la violencia política de género ya que no existe una ley en la materia. Por su parte, la magistrada Mónica Soto señaló que juzgadoras y juzgadores deben emitir fallos con perspectiva de género y pidió a defensoras y defensores de derechos humanos, a la sociedad civil y a activistas ejercer presión para que se cumpla con esa obligación cuando consideren que esto no es así. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com diagonal INE México y en twitter.com diagonal INE México. Gracias Estefania. Gracias Juan Carlos y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en youtube INE TV en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.